Te voy a dar tres razones del por qué deberías tener una torre de hornos en tu cocina. 1. Estas torres están equipadas con una variedad de funciones y modo de cocción, lo que te permite cocinar una amplia gama de preparaciones. 2. Cuenta con una pantalla táctil de cristal mucho más intuitiva a la hora de cocinar. Por último, maneja diferentes niveles para preparar una variedad de platos al mismo tiempo e incluso a diferentes temperaturas. Si deseas mayor información sobre este producto, visítanos. ¡Gracias!